En las charlas también se hace hincapié en las actividades que hacen las distintas áreas de nuestro organismo como es sanidad animal, protección vegetal, inocuidad, la coordinación de barreras y pasos fronterizos y pasos de controles fitosanitarios. Responden muy entusiasmados con las distintas temáticas que se hablan de las enfermedades que son de conocimiento para todos. Los involucra directamente en cada una de las actividades y los talleres que ellos tienen en las escuelas agropecuarias. Así que hay mucha curiosidad, un ida y vuelta permanente. Es muy interesante poder participar en este ámbito para también dar a conocer las distintas actividades que tiene el CENASA y en la que está toda la población involucrada. Es una necesidad ya que se están formando los chicos en la parte agropecuaria y es como para ir uno actualizándose con todas las reglamentaciones y el dominio que tienen que tener también los chicos con una de las entidades importantes que es el CENASA ya que ellos salen con el título de técnico en producción agropecuaria. De primero a sexto año tienen distintos talleres y uno de los talleres es gestión, gestión y administración, más allá de producción animal, producción vegetal y se trabaja industrialización, maquinaria y se va trabajando articuladamente e interdisciplinariamente y es una necesidad de estos talleres trabajar todos los temas de CENASA porque estamos hablando de alimentos, de toda la parte de buenas prácticas entonces eso se va llevando al aula día a día, año a año. Desde muy chiquita siempre me gustó, principalmente las ovejas, siempre me llamaron la atención entonces dije listo. Sí, bueno, es zona de campo, de producción principalmente de manzana y eso porque bueno, en la región el clima es propicio pero más cerca de la cordillera yendo hacia Bariloche se da mucho la producción ovino-caprina que es lo que me interesa entonces es un golazo. En cuarto año los profesores distribuyen su área, digamos como que miti-miti hacen una parte teórica y una parte práctica teórico-práctica, teórico-práctica por ejemplo, hay veces que tenemos una clase en la que el profe de ovinos por ejemplo, nos enseña una técnica por ejemplo, todo el marco teórico y después la clase siguiente vamos al campo con las ovejas y la ponemos en práctica nos enseña cómo se hace, cómo se aplica correctamente y demás.